Es buenísimo porque el tiempo nos acompañó, la gente tuvo donde resguardarse, o sea, estuvo templadito todo, toda la carpa llena, la gente aceptó esto, le gustó, caminó la feria y bueno, y hoy también, espectacular. Vamos a contarle a la gente que se ha hecho una carpa cubierta, ¿no? Exactamente, un espacio cubierto donde trabajamos los artesanos. En esta época, por lo general en todos lados se hace esto, por el invierno hace frío, entonces se trabaja en este tipo de carpas. Además, una buena medida para la seguridad. Sí, también, porque los puestos quedaron armados, se puso un sereno, vino y cuidó todo, así que, bien, comodidad para nosotros, para los artesanos. Te vimos trabajando mucho. Sí, me vimos trabajando mucho. Sí, aparte con todos los artesanos locales que por ahí a veces no pueden estar, como para 25 de mayo que quedaron muchos afuera, y bueno, ahora se pudieron dar el gusto de estar en la carpa, en el paseo cubierto. Porque esta vez fue con gente de Bragado. Sí, todo de Bragado, Mechita y bueno, del partido, va, del partido de Bragado, de Obrien también, gente. Cada vez que organizan algo con la región, vienen de todos lados. ¿Está pensado un nuevo encuentro regional de artesanos? Sí, siempre pensamos hacer otro, así como el de... Pero siempre los 25 de mayo es lo que se hace grande, la fiesta grande de los artesanos es para 25 de mayo. Ahora esperemos que por ahí, a lo mejor, si se puede... Por ahí se podría hacer. Y bueno, y esto de la carpa vamos a tratar de seguir haciéndolo, o sea, más en esta época de invierno donde hace frío. La actividad, ¿cuántos artesanos tiene la ciudad? Nosotros, en nuestro grupo hay 30. 30 artesanos estuvieron acá con lo de... Hay gente que es de la Feria Franca que también se le dio la posibilidad de participar con nosotros. La Feria Franca también aportó parte de las instalaciones. También, sí, sí. Y por lo tanto también hubo microemprendedores de la Feria Franca. ¿Y en esta temporada de invierno ustedes, desde aquí, desde Bragado, también van a otras ciudades? Sí, sí. Nosotros, generalmente, nosotros, principalmente, salimos todos los fines de semana. Vivimos de esto, así que salimos todos los fines de semana. Bueno, para la gente que no ha venido, ¿con qué rubros, qué cosas se pudo encontrar la gente en esta feria y seguramente en las que vengan? Sí, bueno, hay trabajos en porcelana, pasta piedra, cerámica, bueno, no me acuerdo. Hasta plantas y plantas. Exactamente. Y cactus. Sí, cactus. Ahí está, me aporta. Cactus, sí, de todo un... de variedad hay. No hay mucha repetición en los rubros. Bueno, no bajar los brazos, seguir trabajando. No, no, seguimos. Viste ayer con qué ánimo estábamos trabajando, armando toda la carpa. Así que vamos a seguir. La próxima va a salir mejor todavía. Gracias.